Las familias están, ya usted imagina, muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. No, porque se actuó rápido y estaba el equipo desde el principio, el plan DN-III, llegaron en dos horas. ¿Qué fue lo que llegó a decidir hacer la visita también? ¿Por qué se esperaban llamar? Porque quería yo ir a constatar cómo va el avance del trabajo, básicamente a eso. Por eso no quise hablar con la prensa, que ahí estaban todos ahí esperando. Tiene unos de buena fe y otros, ya sabemos, que para todo quieren sacar raja. Pero sí es muy importante lo que dije. Ah, este es el informe.